Luego al colegio estuve en el grandioso María Ángela Quidrobo, por el centro histórico, chupándome un helado, además de esos cremositos. Más que planes, Pablo, yo planteo soluciones. Están usando a la ciudad para trampolín político. Ahí hay una segregación histórica porque la ciudad fue construida hacia el norte y no hacia el sur. En vez de poner la plata ahí, puso en la ruta viva. Ahora hay que ver quién quiere ser alcalde o alcaldesa. ¿En serio? Me encanta que me preguntes cuál es mi visión. Entonces hay que entrar fuertemente a la campaña de usar de mejor manera el agua. El árbol patrimonial de Quito, uno de los árboles es el capulí. Yo creo que Vindogona tiene un problema. Ahora yo te digo, ¿por qué no han hecho antes? Y es que el modelo de gestión actual yo lo voy a eliminar. Pero hay algo que les aleja brutalmente y es la corrupción, Pablo. Suelen decir, no se preocupe porque plata no hay. Yo digo, no, plata sí hay. Ya nos vamos a muy, muy lejano. Estamos llegando a mi casa, te diré. Entonces me conozco, pero de la A a la Z las cosas para mí positivas y no tan positivas. Esta que te decía de pasar de la autogestión a la cogestión. Es locura, dicen. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto de que los quiteños de bien, vean, no sean malitos. Los quiteños de bien, yo no sé quiénes son. Todos, todos, todos. No, entonces primero que ya no va a haberse a secretarías, como sabes. Ya. Vamos a eliminar la secretaría. Sí, me lo dijiste, me lo dijiste. Claro. Llegó el funcionario del UAE, apagó la camarita y me dijo, vea, me voy a ayudar. Vamos a clasificar la basura. Hablando del metro, el metro nos tiene que ayudar a reorganizar todo el sistema de movilidad. Desde esta tribuna de Pablo, quiero decirle al señor Guarderas, deje como está. Y el 51% es el chulco. Entonces nosotros vamos a crear una banca de segundo piso que se llama Caja de Fomento Productivo. El programa se llama Tu Primer Empresa. Ese famoso conquito que a ratos no sirve para nada. Claro, nosotros vamos a hacer licencia expost. Tengo un proyecto bello para acá, pero no te voy a contar si no más lo veo. Será en otro carpool, entonces. Sí, yo no quiero naturalizar la pobreza. Entonces yo digo una ciudad unida, organizada, con claridad y hacia dónde va. Que Quito ya merece una mujer por primera vez. Ojalá Quito esté preparado para que le gobierne a una mujer.